Y bienvenido a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrCronod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya sabéis, hace poco salió el segundo pase de temporada de la temporada número 4 de Fall Guys. Bueno, creo que es la 4, ahora mismo no te sé decir si me he equivocado o no, bueno, esta temporada, ¿vale? En la temporada anterior salieron las skins de Hello Kitty y de Doraemon y en esta temporada ha salido la skin de Lara Croft de Tomb Raider, así que lo que vamos a hacer en este vídeo ya la he conseguido, así que vamos a jugar con esta skin para que todos vosotros la veáis en juego. Así que gente, dejar un like en el vídeo, suscribiros al canal si sois nuevos y ahora sí que sí, vamos con la partida, vamos allá. Bueno gente, primera prueba, tenemos una prueba del modo creativo, o sea, hay un montón de skins de Lara Croft, ¿eh? Tenemos unas 5 o 6 en la partida, he visto más o menos. Vale, de momento bien, corre, 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 mierda, no me da tiempo, bueno, no pasa nada, a ver. Hay gente que va con la versión antigua, ¿veis? El de al lado que tiene como el pelo un poco más pixelado. Mola que hayan puesto la versión antigua y la versión más moderna, ¿sabes? De Lara Croft, está guapo. Bueno, la verdad es que las Lara Croft van volando en esta partida, ¿eh? No nos vamos a engañar. El que queda primero va flying. Vale, primera ronda pasada. La verdad es que no son nada malas las skins de Lara Croft de la partida, creo que todas son buenas. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? En la partida, vamos a ver. Bueno, pues como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4 Lara Croft. Yo creo que de las 4, 3 llegará la final, yo incluido, ¿sabes? Rollo 2 y yo. Bueno, segunda prueba de show principal, otra vez, otra prueba de creativo, Digitrek. Increíble, parece que estemos jugando mapas de solo creativo. Bueno, pues ahí estamos. Un calor, gente, que me quiero morir, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero estoy pasando demasiado calor este año, tío. Estoy sudando. A lo mejor tiene que ver con que he subido 14 kilos a mi peso de toda la vida. Y no te he acostumbrado, ¿sabes? Es posible. A ver, esto por aquí. Saltamos, pillamos aquí un protimp. Perfecto. Tío, va a Lara Croft ahí, la primera del otro lado, ¿eh? Pero en este mapa, aquí ya no me adelantan ni de coña, vamos. Esto por aquí. Saltamos, 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 saltamos. Playing. Vamos con muchísima ventaja. Esto de aquí, vamos a esperar a que pase, pasa. Podría haber pasado de sobra, yo creo. Si no llego a esperar. Aquí saltamos y salto, 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 plancha y listo. Ya estaría. Vale, perfecto. Pues continuamos, gente. Esta vez no me ha ganado la Lara Croft, la otra. A ver, ¿habrán pasado ya todas o qué? Yo creo que sí. Y efectivamente hay una, dos, tres. Ah, pues ambos, no, cuatro, no. Hay una con el pelo de Lara Croft, pero no sé si se la ha contado antes, la verdad. No tengo ni idea, no sé. Ostras, bueno, 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 bueno. Tío, ¿por qué siempre pasa esto, tío? Cuando grabo un vídeo de YouTube, siempre me toca estampida. O sea, soy un desgraciado. Esto lo que hace es que las partidas se acaben antes. O sea, la siguiente ronda, en vez de ser una ronda normal, antes de la final, va a ser de final directamente. Pero bueno, nos jodemos y ya está, ¿no? Es lo que hay. Ha muerto la Lara Croft que había quedado primera en la anterior prueba, creo. No está en la partida. Qué raro, tío. Quiero estornudar. Vale, menos mal que no viene ningún rino por mí. Menos mal. En este juego estornudar es una mierda. Hay que aprender el protip de no estornudar. Vale, vamos bien. Hostia, ese rino, tú. Qué cerca está. Seguimos bien. No ha muerto mucha gente. Si no muere mucha gente más, a lo mejor hay otra prueba, ¿eh? Antes de la final. Uy, uy, uy. Hola, hola. Doble rino, tú. Qué suerte acabo de tener. Han ido los dos rinos. Me han hecho un combo, ¿eh? Que no muera, que no muera nadie más. Que queden once. Once, once mínimo. Si quedan once... Oye, déjame en paz. Si quedan once... Es otra prueba. Somos menos de once. Han muerto tres personas al final, tío. Por culpa de esas tres personas vamos a ser final, tío. Ya veréis. Qué pena, ¿eh? ¿Cuántos somos? Siete. Bueno, hubiésemos sido diez. Creo que era final igualmente con diez. Han llegado las tres... Hemos llegado las tres Lara Croft a la final. Increíble. Hostia, yo no seré visionario, ¿no? Madre mía. Con lo random que era estampida, ¿eh? Para llegar las tres Lara Croft a la final. O sea, qué maldita locura, me parece. Locura, locura. Vamos a ver si ganamos, va. Bueno, de final tenemos a golpe de Kraken. Ok, última ronda. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo bueno de esta final es que al final, si... Si dura toda la partida entera, son casi cinco minutos de ronda. Así que, oye, no pasará que haya habido una prueba menos. Estamos chill. Hay uno con la bandera de España, tío. ¿Se le ha caído a una Lara Croft la partida? Mira, sí, somos seis. Hostia, F. Es que tres Lara Croft en la partida era demasiado, ¿sabes? Han dicho, uff. No puede ser, ¿sabes? Pero sí, sí. Se le ha caído una Lara Croft de la partida y éramos siete y ahora somos seis antes de empezar. Ok. Tú, 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 tú. Me he puesto en la celebración de victoria también de Lara Croft. Para verla y tal. Así que... Así que eso. A ver. Estoy grabando este vídeo recién despertado, así que lo siento si bostezo un poco. Perdonen. Vamos a ponernos por aquí. Se va a ir el naranja. Vale. ¿Dónde va este? Vale, el tío está quitando ahí un montón. Ha muerto otro. Ha muerto dos ya. Perfecto. Ha muerto la Lara. Y otro más que no sé quién es. Ok. Me voy a ir aquí. Por aquí en medio. Chill. Pues chill. Azul. Verde. Perfecto. Puedo usar el amarillo. Vale. Ese tío me rompe tentáculo. Bueno, me da pena, la verdad. Se está rompiendo al mismo también cosas. O sea, no sé muy bien qué está haciendo. Esto por aquí. Me voy a quedar por aquí. La zona naranja. Vale, bien. Se tumba ya. Guay. Ya no habrá ninguna zona... Ninguna zona libre para salvarse. Ese va a morir. Vale. El de la skin de España. Que no muere de milagro. Nos quedan dos. Este viene a agarrar. Vale. Uno menos. Y falta este, que es un pesado. Que va a venir a agarrarme el tío, yo creo. ¿Le han dado el tentáculo? Ahí está. Oye, Gis. Ha durado bastante poco también la final. No sé. Si dará para el vid y tal. Ojo, la nueva celebración. Vamos a verla. Épica, ¿eh? Están guapas. Las celebraciones de Fall Guys están muy guapas, tío. Me encantaría que pusiesen ya en Fall Guys el poder personalizar más cosas. Por ejemplo, el palo este de abajo, donde está apoyado el Fall Guys. Me gustaría que eso pudiese personalizarlo. Y que cada uno tuviese un palo de eso. Y en la celebración saliese ese palo. Sería guay, tío. Un palo dorado por ganar muchas partidas o algo así. ¡Uh! Tenemos la pintura esta de cuerpo sombrio. Esta está guapa, la verdad. Oye, ¿por qué se ha dado si no le he dado? Bueno, gente. Pues esta haría la partida. La victoria con Lara Croft. Ponedme por los comentarios si os gusta la skin. ¿Qué os parece? Voy a equiparme la parte antigua para que la veáis en el personaje. A ver. Ahí está. Hombre, queda bastante raro, la verdad. Porque al final, la otra skin es como completa, ¿sabes? La Lara Croft. Y podría haberse currado la parte completa de arriba de esta skin también, ¿no? Lo digo yo, en plan. Es raro, pero raro esto. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Nos vemos, gente, en el siguiente vídeo. Dejad un like. Y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.